Hay que seguir trabajando semana tras semana de la mejor manera para seguir manteniendo este nivel de solidaridad que tienen los chicos dentro de la cancha, fundamentalmente. Hemos llegado a un lugar que por ahí a esta altura no pensábamos estar, porque nosotros tenemos que sumar para el promedio, tenemos que seguir mejorando, tenemos que seguir haciendo las cosas lo mejor posible. Y bueno, después ver cuando falten 3 o 4 fechas, ver para qué estamos. Bueno, esto es una consecuencia de todo ese trabajo y bueno, seguramente a seguir pensando en todo lo que falta, pero está bueno poder hacerlo con el ánimo que tienen. Sí, 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 seguramente es muy bueno corregir errores sobre los triunfos, pero bueno, tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir mejorando, porque esto es largo, faltan todavía 8 partidos, que eso van a ser para nosotros 8 finales. Pero estamos cumpliendo de a poquito el objetivo que nos habíamos planteado al principio del año, que era sumar puntos, salir de la zona complicada, mejorar. Y bueno, gracias a Dios lo estamos haciendo y veremos, como te decía recién, cuando falten 3 o 4 partidos para qué estamos. Pero nosotros queremos sumar para que San Martín salga de la posición incómoda que estaba. Bueno, le decía a los chicos que era una prueba más esto de estar con un jugador menos tantos minutos y sabiendo los otros resultados y jugando contra la ansiedad y los nervios. Sí, realmente era complicado jugar con uno menos prácticamente 60 minutos, por momentos se nos hizo difícil, pero por momentos pudimos mejorar y bueno, llegamos a los goles. Lamentablemente no lo podemos disfrutar como lo debemos disfrutar, porque en la última jugada del partido se lesiona Pipero, así que bueno, esperemos que no sea nada, porque no es bueno para el fútbol esto, ¿no? Pero bueno, por ahí se hacen estas cosas en la calentura del partido, cometemos algunos errores que no lo debemos cometer y bueno, y lamentablemente terminamos de esta manera, ¿no? Bueno, a seguir trabajando con el ánimo bien arriba. Sí, vamos a seguir trabajando como lo hemos prometido a principio de año, tratando de ir mejorando, pero bueno, lamentablemente como te decía recién, la nota es el pisotón que sufrió Agustín y bueno, esperemos que no sea nada, pero bueno, esto sucede y lamentablemente es así, ¿no? No tendría que suceder.